En el libro de Zacarías capítulo 5 versículo 3 nos dice la escritura Entonces me dijo esta es la maldición esta es que la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra Porque todo aquel que hurta que roba recuerde que hurtar es robar Porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será que destruido Y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido Versículo 4 mira lo que dice el Señor yo la he hecho salir la maldición no Yo la he hecho salir dice Jehová de los ejércitos y vendrá a la casa del ladrón Hago paréntesis allí la pregunta mía a dónde va la maldición a la casa de dónde Dígalo dígalo a la casa del ladrón esto quiere decir que si usted es una persona Que roba en la empresa donde está trabajando si usted es una persona que comete ilícitos Usted está operando bajo una maldición es más le digo una cosa apenas que su jefe O alguien se entere que usted le está robando Inmediatamente usted se convertirá dejará de ser amigo para convertirse en un enemigo Dejará de ser confianza para convertirse en desconfianza No pero ya nadie quiere aplaudir aquí Déselo arriba y grite con júbilo Es impresionante pero cuando nosotros nos robamos así sea cualquier cosa minúscula Le abrimos una puerta a la maldición para que visite nuestra casa Yo no quiero que tu casa y la mía estén bajo maldición Mi casa y tu casa deben estar bajo el pacto de la bendición de Dios Hay gente que le gusta prometerle muchas cosas a Dios cuando están en la crisis Cuando están en la agonía y se meten en problemas no me dijeron nada Seguimos leyendo Zacarías capítulo 5 versículo 4 La segunda parte dice Vendré a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre Y permanecerá en medio de su casa La maldición permanece Y la consumirá con su madera y sus piedras Presta atención a esto que le voy a decir El que jura falsamente En el antiguo testamento eran válidos los juramentos Cuando Jesús viene a la tierra en el nuevo testamento dice No juréis ni por el cielo porque es el estrado de Dios No juréis por la tierra Que tú cite así y tú no sea no Jesús invalidó los juramentos para mostrar una verdad Que el creyente debe cumplir lo que habla por su boca Ay parece que no le gustó eso ¿Qué pasa? Una de las maldiciones más fuertes que hay Sobre un creyente es que le prometa cosas a Dios Y no se las cumpla Hay gente que en la crisis le promete a Dios cosas Que luego no cumple Mire lo que dice Eclesiastes capítulo 5 Versículo 4 Dice Cuando a Dios Léalo conmigo, léalo ¿Cómo dice? Cuando a Dios haces promesas ¿Qué pasa? No tardes en cumplirlas Porque Él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Versículo 5 Mejor es que no prometas Y no que prometas y no cumplas Versículo 6 No dejes que tu bocota Te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia Y esto está fuerte Mire lo que dice Porque harás que Dios se enoje A causa de tu voz Y que destruya la obra de tus manos Escuche Cuando prometemos cosas a Dios Y no las cumplimos Hacemos que Dios se enoje con nosotros La pregunta mía ¿Quién quiere que Dios esté enojado con usted? Nadie ¿Cuánto quieren que Dios esté feliz y contento? Entonces cumpla lo que promete Hay mujeres que le piden O sea que le prohíben al marido Que le dé dinero a la mamá Si tú eres una de esas mujeres Tú tienes que arrepentirte Porque antes que tú Era ella Ella fue quien se dañó el lomo Cocinando Barriendo Para que tú fueras un profesional Y ahora No, no Pero alguien tiene que gritar por ahí Si tú eres una de esas mujeres así Tienes que arrepentirte Y si tú varón Acepta que tu mujer Te haga sentir eso Tú eres un gobernado Por allá gritaron Por acá gritaron Vea Ni ve mi esposa Esa mujer me dice a mí Ella me apoya Papi tú no has ido a la María Vaya a visitar a Yoyito Que es la Es como mi mamá La que me crió Vaya a llevarle algo A tu mamá A Yoyito Nunca esa mujer me ha prohibido Y que se atreva a prohibirme Porque yo sé el poder De la honra en los padres Padres que los tienen abandonados Tirados por allá Y por eso tal vez No has podido concretar negocios Y hacer cosas grandes Se te han cerrado los cielos Porque no has honrado a papá Y a mamá Ayúdenme aquí por favor Vean Yo no tengo problema Con eso Honro a mi familia A mis padres Es más Cuando voy donde mi suegro Papá de Lisbeth Yo llego Y allá Y me dice Usted es un hijo más De este lugar Coma lo que quiera Meta en la nevera Y abra la nevera Y coma lo que usted quiera Prenda el aire acondicionado Eso sí Después paga usted Recibo Y la falta De honra a los padres Provoca que los cielos Se te cierren Muchas veces Los hijos se enojan Con mamá Con papá Es mi mamá Vean Nosotros los padres Estamos aquí Para estorbarte Si vas a hacer Cosas malas Oye Si dice la escritura Que es el único Mandamiento Con promesa Honra a tu padre Y a tu madre Para que seas De larga vida Sobre la tierra Y todo te salga bien No te puedes ir Sin antes Suscribirte a nuestro canal Para que puedas Estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos Subiendo acá En el canal De youtube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó Este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De que país Nos estás viendo Y además Que te pareció Este y todos los videos Que tenemos En nuestro canal de youtube De que te gustó Y 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 te gustó